Valoro la propuesta del senador Martínez, me parece que es afinada, obviamente ustedes saben que he sido víctima de ese tipo de acciones, y parecería como que fuera algo absolutamente, digamos, fácilmente aceptado por ese tipo. Pero a mí me parece que esto debe tener un debate mayor, yo creo que los proyectos originalmente no preveían el agravamiento de la gente, estábamos hablando de otro tema, y los proyectos fueron presentados así, y yo lo que sugeriría es que saquemos el dictamen hoy sin modificar el agravamiento de las penas, sin perjuicio que lo que hemos planteado, incluso no estaría mal, digamos, que exista una propuesta, si el senador lo quiere plantear, de un despacho de minoría proponiendo esto, sobre todo porque, porque ustedes saben de qué estamos obviamente en la mira, lo primero que van a decir es que su beneficiamente, y sin que esto tuviera publicidad, se modificó un hecho importante que va a afectar obviamente a la actividad de mucha gente, sobre todo periodistas, en cuanto a su labor como tal, como periodista. Me parece que el mensaje que van a intentar decir, cargando las tintas obviamente quien habla, no es que le tenga miedo, ni mucho menos, no ha sido así, de que he sido yo el responsable de que de alguna manera su noticia, sin discusión, sin haberlo planteado antes, y sin que esto esté planteado como un proyecto, se modificaron las penas para aquellos que distribuyeran comunicaciones como las que estamos lamentablemente acostumbrados a hacer. Así que desde el punto de vista personal, yo valoro la propuesta, creo que es válida, pero no me parece oportuno, por lo menos yo no quiero convalidar esa propuesta en este momento. Prefiero que sigamos debatiendo, sigamos discutiendo, que tome estado público, que se debata, que se sepa de quién es la propuesta, para evitar precisamente este tipo de acciones, y bueno, en principio lo podemos, si hay después otro proyecto, se podrá tratar como proyecto, y si no, sin perjuicio, podemos hasta el momento de que llegue al recinto, este tema debatirlo. Pero a mí me parece conveniente que hoy, por lo menos el despacho oficial, o el despacho del oficialismo, no se ha modificado en cuanto a las penas, porque esto no era lo que preveía el proyecto de la senadora Claudia Lelema, ni tampoco de la senadora Silvia Díaz de Perú. Así que lo dejo en consideración, el senador Martínez, si usted quiere proponerlo, el senador de Asilio obviamente tiene todo el derecho de hacerlo, pero como representante de la mayoría, nosotros vamos a sacar un despacho de mayoría sin modificación del agravamiento de las penas.